y dárselo y repartirlo uno mismo a nivel de la necesidad, sí o no. Vamos a ver, apúntame Alan, los sí y los no, y los no. Llévenme el dato. Adelante la llamada. Bendiciones felices. Mi hermano Clemente, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Te oigo nítido. Claro que no parece. Claro que no. Es incorrecto. No, claro que no. Ok, gracias Clemente. Abrió Clemente diciendo que no. ¿Cree usted que en vez de yo llevar el diezmo mío a la iglesia, haga una evaluación de las necesidades de mi barrio y lo reparta la pregunta? Estamos hablando del diezmo. Y hay gente que piensa que no es necesario llevarlo a la iglesia. Tenemos otra llamadita, vamos a ver. Entonces, estamos analizando si usted cree prudente que no se lleva a la iglesia o que sí. Sí o no. Adelante, llamada. Dios me lo bendiga mucho. Amén. No. No. No es correcto. Ella dice que no es correcto. ¿Cree usted que es correcto que en vez de yo llevar el diezmo a la iglesia, yo que soy un hombre fiel a Dios, que cumplo con todo lo que tengo que cumplir, que en vez de yo llevarlo a la iglesia, lo reparte entre lo que necesitan, sí o no? Adelante, la llamada. Buena, Felipe. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, Marisol. Dios me lo bendiga. Claro que no. Claro que no, dice. Otra llamadita que dice que no. Argelia Batista. No, Flery Sánchez en el Facebook. Dice que no. Dice que no, Flery Sánchez. Sonia Moreta dice que no. No, porque lo de Dios es de Dios. Tenemos aquí el ranking y queremos que usted opine con nosotros a través de los teléfonos y del WhatsApp. Vamos a ver la conexión de internet aquí, hermano Carlos. Denos la conexión aquí para ver qué dice la gente en el WhatsApp. Vamos a conectar a ver qué dice la gente. ¿Cree usted que está correcto que en vez de yo llevar el diezmo a la iglesia, lo reparta? Porque es igual, es lo mismo y eso agrada a Dios. ¿Agrado a Dios con eso, sí o no? Adelante, vamos a ver cómo está. Aquí entraron las opiniones. Saludos a todos los hermanos. Dice aquí Luz María Valdés, está con nosotros. Gracias. Gracias a, dice Gela, saludos a nuestra hermana Gela, que dice que no. Gela dice que no. El pastor Rafael González, nuestro hermano y amigo, dice que no. No, no, no. Agripina Rodríguez dice que no. Oye, yo no. Que usted, que es prudente, que en vez de llevar el diezmo a la alfolía, lo pueda yo repartir entre los hermanos. Yo hago una evaluación y veo que yo estoy haciendo la obra de Dios y estoy cumpliendo con lo mío, diezmar, que es lo importante. Entonces lo voy a repartir en vez de yo llevarlo a la iglesia. Sí o no, el diezmo no se negocia, dice Alan Gutiérrez. Victoria Morillo dice que no. Tenemos un audio de Rosa desde Jayaco. Tenemos a Jeffrey que dice que no también. Tenemos a Fiordaliza Rosario que dice que no. Ahí está la gente opinando. Vamos a ver el Facebook. Se frisó el Facebook. Tenemos un audio. Adelante. Dios me lo bendiga, mi hermano Felipe y las compañeras que tiene a su lado. Dios me lo bendiga. Yo digo que no es correcto porque lo de Dios es de Dios y lo que es de Dios no se debe coger para otra cosa. Y el pastor, me gustaría saber qué pasa con el pastor, que tengo unos cuantos días que no lo siento. Hace falta. Amén, gracias a nuestra hermana Rosa que está siempre en sintonía con nosotros. Doña Rosa dijo que no, que no es correcto. Y lo del pastor, la pregunta que ella hizo, el pastor está como ministro en una misión importante de Dios. Por eso no lo tenemos aquí en cabina, pero luego estará con nosotros. Keila dice que no. Johnny Jiménez dice que no, que no es prudente que yo tome mi diezmo y los reparta porque es lo mismo. ¿Usted entiende que sí o que no? Que no implica. Ariadne Robles dice que no. ¿Cómo vamos con el ranking? Me paré en 12. En 12, bueno. 12. 16. 16 que no. La gente dice que no. Bueno, vamos a llegar a 20 ya para concluir el primer ranking del día de hoy hablando del tema del diezmo y todas las implicaciones y la y los juicios que tiene la gente sobre este tema tan conflictivo en la iglesia y tan conflictivo en el mundo de que es el diezmo. El diezmo es una es una medida de obediencia que Dios puso al hombre y mucha gente lo asimila de muchas maneras, pero aquí estamos analizando que aunque la Biblia dice mal aquí a que todos los diezmos lo traiga la alfolía. Y hay gente que considera que yo no tengo que llevar el diezmo a la alfolía. ¿Por qué? Para que un hombre lo administre. Yo tengo que cumplir con Dios. Como yo soy un hombre fiel a Dios o una mujer fiel a Dios, yo tengo, ¿verdad? Que yo puedo evaluar la necesidad con ese mismo diezmo. Yo suplo la necesidad del pal de hermano y yo estoy cumpliendo con lo mío. Que nadie se meta conmigo porque eso no es de Dios llevarlo a la iglesia. Sobre todo también porque creen que haciendo eso agradan más a Dios. Exactamente. Otro punto que haciendo eso agradamos más a Dios porque se siente Dios contento de que estoy supliendo y verdad y haciendo las cosas correctamente. Bueno, estamos analizando sí o no que usted considera. Vamos a ver. Por aquí me entra un mensajito. Freddy Romero está con nosotros y dice bendiciones amado. Gracias. Opine con nosotros. Le doy chance. Está como perdido la gente del Facebook. ¿Qué pasó? Sí, están lentos la gente del Facebook. Bueno, le doy chance. Tenemos 16 opiniones y dice la gente que no, pero vamos a llegar a 20 para cerrar así como en cero, en números redondos, este ranking del día de hoy. Luego de esos que han dicho que no, nos gustaría que por lo menos tres nos digan el por qué. Exactamente. Yo digo que no. Aquí alguien opina. No tenemos su nombre, pero dice que no. Y vamos con la llamadita. Tenemos 17. Vamos con la llamadita. Vamos a ver. Adelante. Dios le bendiga. Adelante, doña Iris. Yo digo que no porque el señor fue muy claro y específico donde hizo la diferencia entre diezmo y ofrenda. La ofrenda es para lo que Dios ponga en el corazón, así como si quiere a un pobre o cualquier persona, pero hay diferencia entre las todas. Ok, doña Iris dice que no. Dice Miguelina Zurú, que entra con nosotros del sazón internacional. Dice eso sería ser desobediente porque la palabra es clara y dice dónde debemos de llevarlo, al alfolí. Serían dieciocho con esta. Serían dieciocho. Implícitamente que no. Y Norielis Collado está con nosotros. Gracias a Norielis Collado que entra con nosotros aquí a la parada. Señores, entonces nos faltan dos. Tome la valentía y opine. Aquí hay una llamadita completa 19. La llamadita. Adelante. Adelante. Dios le bendiga. Doña Luisa. Amén, amén. Adelante. Yo dije que no, porque la Biblia dice, trae los diezmos al alfolí. Ajá. No dice, da los diezmos al que lo necesita, ¿no? Al alfolí. No importa, después que yo, por ejemplo, me dispongo a dar mi diezmo, a mí no me hace lo que el tator haga con ello. Lo importante es cumplir con la palabra bíblica. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, usted, díselo yo, el diezmo se lo voy a decir a fulano, a fulano, a fulano. Entonces, usted no está dando lo suyo. Usted está dando lo fe de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, gracias, Luisa Pérez. Estamos completando, señores. Tenemos, nos faltan dos. Y cómo que ustedes, tanta gente ahí detrás, no nos completan este ranking. Luis Eduardo Macea está con nosotros, que Dios bendiga a ese gran guerrero. Y para esa gran guerrera, Marisol Hernández. Gracias a Luis Eduardo Macea. Nos completan dos llamadas, mis hermanos, para culminar el primer ranking del día de hoy. ¿Cuál es su consideración? Si no es importante o no es necesario llevarlo a la iglesia, al diezmo. Estamos hablando del diezmo, sus implicaciones y las consideraciones de la gente. Donde mucha gente opina que sí hay que llevarlo a la iglesia, sí. Y otros dicen que no. Estamos hablando de qué lado está usted. De los que están de acuerdo que se lleva a la iglesia o de los que no están de acuerdo. Vamos a ver entonces, finalmente. Nos quedamos con dieciocho. Se fueron de tacaño la gente hoy, Dios mío. De esos dieciocho o dos más que nos compartan, ¿por qué dijeron que no? Bueno, quedamos en dieciocho. Los comentarios, le dimos la oportunidad de que veinte personas pudieran opinar. Todavía tienen tiempo de hacerlo. Aquí y luego vamos a todos los comentarios y los análisis de este tema. Le damos la apertura a la llamadita que nos bendice. Adelante. Dios me lo bendiga más, soy Marieta Gracia, que ahorita llamé. Adelante. Yo dije que no, porque el diezmo que llevaron a la iglesia, entonces a la solita. Entonces, lo de Dios usted no lo puede dar. Usted tiene que dar de los noventa que le quedó, usted tiene que compartir con aquellas personas que necesitan. Pero no lo dice el Señor. Que Dios le bendiga más. Ok, ok, gracias. Ya la gente entró al comentario. Vamos entonces al otro, a la explicación de este tema. En breves segundos volvemos con toda la explicación de este tema. Todavía la gente está tímidamente escribiendo. Hay audios que vamos a conectar ahorita. Venimos de una vez en la parada. Estamos listos compartiendo y escuchando al pastor David Reynoso, que está aquí fuerte en la parada del mediodía. Nuestros hermanos que amamos. Rafael González, un ministro de Dios. David Reynoso, que suena mucho aquí con todo esto de edificar el pueblo de Dios. Señoras y señores, entramos en debatiendo el por qué usted dijo que no. Quiero gente que me opine ampliamente. Vamos ahorita a ver lo que dice la Biblia. ¿Cómo cuadramos este tema que está en tapeta el día de hoy? De si es importante o no dejarlo, diemos, al alfolío o regalos a los pobres. ¿Cómo lo hago? Adelante la llamadita. Se dice, hermano. Clemente, explícame que tú dijiste que no. Fuiste el que abriste el ranking. Claro que no. ¿Por qué? Hay muchos cristianos que están siendo loco, ¿eh? No como diga yo, ni como diga aquel. Es como dice Jehová, que es el sabio. Jehová es el sabio. Es como dice él. Después de todo el tiempo, tú puedes dar lo que tú quieras. El tiempo es para Dios. No seas lo loco, ¿no, cristiano? Ya basta. Si fue los impíos, que van así. Yo no me preocupaba. Yo soy el manobreo. Ya basta de que nos sacamos lo loco. Carajo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Clemente. Clemente está regado. Dice que según como Dios dice, no es como nosotros digamos. Bueno, tenemos un audio del pastor Rafael González. Vamos a conectarlo a ver qué nos dice la explicación que nos da el pastor. Gracias al pastor por estar en sintonía con nosotros. Adelante el audio. Rica bendiciones, bendiciones familia, bendiciones Felipe. Un abrazo para ti, para la sierva que está a tu lado, para Carlos, para el pastor, para la iglesia del buen samaritano y todo el pueblo de Bonao. Bueno, opinando un poquito sobre yo usar el diezmo para ayudar a alguna persona que andan por ahí, la Biblia enseña de que no tenemos que dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. El deber de todo cristiano es llevar su diezmo a la iglesia donde persevera. En una ocasión una hermana de Colombia habló con su pastor y le preguntó a su pastor de Colombia, ella era miembro de nuestra iglesia, pero le preguntó a su pastor de Colombia si el diezmo, ella prometió al Señor cuando salió de Colombia enviarlo a Colombia. Y le dijo al pastor que se lo iba a enviar, entonces el pastor le dijo a ella que ella tiene que dar el diezmo donde ella persevera, si ella persevera en la iglesia de Dios Torre Fuerte en Columbus, Indiana, allí es donde debe dar el diezmo, no enviarlo a la iglesia donde perseveraba en Colombia. Imagínense la sabiduría de ese pastor, posiblemente pasando más necesidad que nosotros acá en Estados Unidos, sin embargo, él dijo de esa forma, yo le dije a ella, dile al pastor que yo lo bendigo por eso que acabo de decir. El diezmo se da donde uno persevera, yo no puedo comer en metanos e irme a pagarle al Burger King. Bendiciones. Ok, la explicación clara del pastor Rafael González, gracias a nuestro hermano Rafael, el pastor Rafael González con nosotros. Opine con nosotros, la explicación, bueno, medimos aquí qué opina la gente, usted dijo que no, ahora queremos que usted nos opine, nos llame y nos diga cuál es su consideración, por qué usted dijo que no, sería interesante que nos pueda opinar. A la luz de la verdad, la Biblia dice que traigamos los diezmos al alfolí, pero mucha gente considera que no es importante, que no es necesario, que lo pueden hacer, como decíamos ahorita, repartiéndolo a los pobres, llevándolo a una institución que alberga, que ayuda niños huérfanos, o no sé cuánto, la que lo compre de comida y se lo dé a los pobres, a los vecinos, bueno, hay muchas consideraciones que la gente hace, estamos analizando si es correcto. Opine con nosotros, para darle luz a este tema, ¿verdad? Tenemos aquí la perita en situaciones financieras también, que nos va a ayudar un poquito. Adelante, dice, hay un mensaje aquí, ¿qué dice Gela? Esas personas que no llevan el diezmo a la iglesia porque ven al pastor, pero esos hermanos son los primeros que cuando tienen problemas, acuden al pastor y el pastor les resuelve. Bueno, ahí opinó Gela con nosotros. Opine con nosotros, le doy el chance, todavía tenemos tiempo de opinar y hablar sobre este tema. De verdad que el tema del diezmo es un tema que siempre ha sido conflictivo. Normalmente, cuando la gente, cuando el que no conoce a Dios te ve que tú, diezma, que eres fiel a Dios, se sorprende y hasta critica, ¿verdad? Exactamente, los pobres pastores sufrimos esa parte de que la gente nos llama ladrones porque el que no ha leído la Biblia puede tener su consideración. Eso se lo respetamos. Ahora bien, la iglesia del Señor debe saber qué hacer en cada caso. Debemos estar claros que agrada a Dios. Que hay gente que aún habiendo leído la Biblia, se expresan así, pero es porque no la leen con la revelación del Espíritu, la leen con su propio entendimiento. Entonces, interpretan a conveniencia, a lo que su conciencia le dice porque ellos creen una cosa de una manera. Entonces, toman algunos versos bíblicos y se encierran ahí y no le dan cabida a que el Espíritu les revele la verdad que hay en la palabra. Bueno. Eso es fuerte, que gente que hayan leído la palabra realmente la estén mal interpretando. Aquí dice Luis Eduardo Macea Moronta, es bueno llevar el diezmo a la iglesia para que Dios sea... Dice, dice, vamos a ver aquí a bajar, dice... Para que Dios vea lo que llevaste a la casa de Dios. Ajá, para que, bueno. Dice, Ariane Robles, dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí, en Levítico 27.34. Oye, también la gente usa ese texto para decir que el diezmo es el antiguo pacto, que no es necesario ya en el nuevo pacto. Pero es un verso bíblico que sustenta que en el nuevo pacto Jesús validaba el diezmo. Señores, y hay algo que hay que entender. Nosotros no somos israelitas de sangre, pero sí en la genealogía espiritual debemos cumplir los mandamientos igualitos porque somos injertados en el olivo al pueblo de Israel. Así que dice Miguelina Zurú, es que los diezmos se llevan a Dios, no al pastor. Hay un gran error en muchos. Así es. Exactamente, los diezmos se llevan como obediencia a Dios, al alfolí, como decía Miguelina Zurú anteriormente. Mi hermano, mi hermano Felipe, dice aquí en Laine, hola, bendiciones, gracias a Laine. Muchos ven al pastor como un asalariado, no como pertenencia de Dios. Así es. Vamos a tomar la llamadita. Adelante, llamada. Adelante, Clemente. Tú tienes boi voto aquí. Yo te voy a decir, Andrán, la semana pasada, que si la Biblia no dijera eso, yo, de mi voluntad, de mi dictada, sacaría una porción de lo que yo vale. Si la Biblia no dijera eso y yo lo hiciera, yo soy agradecido de mi Dios que me salva a cada momento. Es el que me salva, porque uno lo sabe como él. Es algo sobre natural, que tú sabes que no fue la casualidad. ¿Qué es el ángel de él que está contigo? ¿A qué se ha agradecido? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Clemente, nuestro hermano Clemente. Un abrazo desde aquí. Un hombre fiel a la parada y al propósito de Dios. Señores, aquí, hoy, los jueves, tomamos este chance de, hablamos de finanzas, pero siempre apegado a los principios de Dios. Así que, seguimos leyendo y luego usted entra en materia. El que tiene el conocimiento y no diezma roba. Perdóneme si soy tan franco. El que tiene el conocimiento y no diezma roba, dice Freddy. Bueno, el diezmo es para Dios. La ofrenda es cuando salga de mí a hacer aporte para otras cosas. Por ejemplo, eso escribe nuestra hermana Katy. Dice, por ejemplo, otros días que no toque el diezmo, ¿puedo aportar para la iglesia y del 90% que me quede? ¿Puedo ser generosa con otras cosas o para el que lo necesite? Oye, muy atinado el comentario que hace nuestra hermana Katy Abad. ¿Qué tiene usted? ¿Qué dice la Biblia de eso, señores? Vamos a analizar lo que dice la Biblia ahora. Vamos a ver, porque creo que es importante validar todas las cosas a través de la palabra. Sé que los hermanos son interesados en que se lleve este tema con toda la libertad. Mucho Tomasina Rodríguez se unió con nosotros y ahora vamos a darle chance a Marisol Hernández que comparta con nosotros lo que dice la Biblia. Y aquí venimos con los consejos financieros en la parada. Amén. ¿Sabe qué? Deuteronomio 26.12 dice algo muy específico y muy claro. Hay dos palabras claves aquí en este texto y vamos a leer. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Léemelo de nuevo. Vamos a ver, señores. Presten atención a este texto y a la explicación de este punto. Vamos a ver. Deuteronomio 26.12 dice, cuando acabes, hagamos énfasis en esa palabra. Cuando acabes. O sea, cuando yo acabo es algo que se terminó ya. Ajá. Y vas a hacer otra acción después. Ok. Termino de diezmar, es lo que me está diciendo ahí. Y entonces, ¿qué hago? Cuando tú acabes de diezmar el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano. Y esa palabra también. La palabra también, también te hace, valga la redundancia, te hace el énfasis de que después de que tú acabes. O de que diezme. Después de que diezme. Exactamente. Ok. Entonces, ¿seguimos? Especifica, darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Oh. Mira, pero. Alguien dijo en día pasado. No, mira, coincide con lo que dice Katia, va, dice que del noventa por ciento que me quede, puedo ser generosa con otras cosas y para lo que se necesite. Exacto. ¿Por qué del noventa por ciento puedo dar? Porque eso es lo que me pertenece a mí. Recordemos que el diezmo es del Señor. Del Señor. Atención, pueblo. Y como decía Miguelina, no es al pastor que usted se lo lleva, es a Dios. A Dios. Usted dirá, no, porque yo lo estoy llevando en un sobre a una iglesia física donde lo que hay es hombre. Sí, pero usted se lo está llevando a Dios. Recordemos que Dios ve el corazón y la intención y la obediencia, ¿verdad? Entonces, si usted se lo está llevando a él, olvídese de que quien lo está recibiendo en sus manos es un pastor. Usted se lo está llevando a Dios. Usted está siendo fidel con Dios, obediente a Dios. Ya de ahí en adelante, el negocio, el asunto entre Dios y el pastor que lo recibió. Cómo el pastor lo administre, que ya eso es otro tema. Sí. Entonces, las personas deben entender esta parte. El diezmo es de Dios. Yo no puedo hacer, yo no puedo hacer con esa camisa tuya. No. Lo que yo quiera. A menos que yo te la dé. A menos, exactamente. Entonces, el Señor es muy claro en su palabra. Vamos a leer también lo que dice. Levítico 27.32. Levítico 27.32, a ver. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Voy a abrir un paréntesis aquí. Alguien en uno de los programas anteriores también dijo, porque aunque no podamos hablar de todo, vemos los mensajes y quedan grabados. Sí. Alguien dijo, no, porque el diezmo no debe ser de dinero. Dice que es del trigo, de la cebada, de la vaca. Realmente, imagínense usted que yo vaya y diezme con una vaca. Una vaca en el... Tu chivito y el otro un saco de... Imagínate una vaca en el púlpito allá. Trae esta vaca, este es mi diezmo. Y yo te la trae... Miren los reguerosos que son los patos, por ejemplo. Los reguerosos que son los patos. Y una vaca que le cayó mala hierba. Sí, entonces, dígame. En un arfolí, en un púlpito. Venga, que aquí está la vaca, que hay que presentar a Jehová. Tiene que salir la iglesia a vender esa vaca para poder... Ay, santísimo. Claro, no estamos invalidando que si una persona granjera... ¿Verdad? ¿Quiere llevar algo a la iglesia? Quiere llevar algo que no se le facilitó convertirlo... No, pero no diezmo, no diezmo. Señores, no diezmo en materia. Era que antes no se usaba el dinero, señores. Exacto, ahí iba. Es que antes no se usaba el dinero. Sí se usaban unas monedas, pero no era tan fluido, no era tan fácil acceder a él. La gente producía más y se daba lo que eran los intercambios. Exacto, los trueques. Exacto, se llevaban las ofrendas y los diezmos en especias. Pero ahora usted... Imagínese. Usted, cada miembro de una iglesia, lleve cada uno un animal. Y un saco de mango en la iglesia que se olvidó de la casa de Dios. Exacto. Un saco de mango en la iglesia. Imagínate ahí. Pero en cuanto a este tema, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo que diezmar y tengo que entonces también sacar una ofrenda para los pobres. Claro, ahí entra lo que se llama el corazón misericordioso del odio usted. Usted dispone. Ok. ¿Verdad? Pero no del diezmo porque el diezmo es del Señor. No de lo de Dios. Cuando el Señor dijo, hay alimento en mi casa. Vuelvo a poner este ejemplo porque es el más verdadero. Alguien de una secta me dijo una vez que no estaba bien que un pastor cobrara un sueldo en la iglesia, que el pastor debía ser un obrero, que ella conocía a una persona, pastor, trabajador de la mezcla, de cemento, ¿verdad? Constructor, un maestro constructor. y que él se mantenía y mantenía su casa de su trabajo secular y lo de la iglesia ya él no tenía que tocarlo. Entonces, nos fuimos a un, a una conversación de lo que ella me decía y lo que realmente a mí se me ha revelado por lo que he podido aprender por la palabra. Entonces, yo le decía a ella, pero entonces, ese pastor, ¿en qué tiempo, en qué horario, en qué momento? Un pastor que llegue a las seis de la tarde explotado, despegado, hacer zapata, echar plato, bregar con varilla, que se, que se dio un golpe en un dedo con un mantillo, que una tabla le cayó en un pie, que una piedra, un blot le dio en un, le dio chiquito del pie y llega a las seis de la tarde y es pastor. Entonces, ¿en qué tiempo pastorea? ¿en qué tiempo da consejería? ¿en qué tiempo puede recibir a los hermanos con sus necesidades, con su inquietud? ¿en qué? Ok, ah, no, porque él puede hacerlo después de ese horario. Sí, pero. ¿Y cómo? Usted me está hablando de un ser humano que usted ve que tiene que trabajar secular porque en la iglesia entienden que él no debe cobrar un sueldo porque lo llaman también un sueldo. Como si fuera, y eso realmente, yo no lo considero un sueldo. El señor dijo, hay alimento en mi casa y el sacerdocio se mantiene de ahí, se suple de ahí porque él trabaja para mi obra. Entonces, realmente, también la palabra dice, el obrero es merecedor de su salario. Aunque fuera un salario, él es merecedor porque el pastor está dando lo que, lo que manda el señor que es hacer pastor, consejero, amigo, paño de lágrima. Bueno, ciertamente. Lo imagínese usted este pobre. Pero hay una contradicción en eso, eso es otro tema, pero hay una contradicción en eso, en ese tema del pastorado que sería oportuno un día analizar estas cosas que hoy no es el día. Estamos hablando de la parte financiera, del diezmo, de las complicaciones y todo esto. Señores, no está fácil el asunto, pero dice entonces que después de yo diezmar, yo debo tomar entonces mi responsabilidad de ayudar a las viudas, al necesitado, después de yo traer todos los diezmos a la casa del señor. No dice que los diezmos yo los use para dárselo a las viudas, es una mala interpretación de este tema, de este texto. O una interpretación a conveniencia. Bueno. ¿Qué más fácil dar del otro y no de lo mío? Bueno, fuerte, fuerte. Bueno, dice aquí, vamos a ver si componemos el WhatsApp para validar aquí este tema. El WhatsApp está caído, vamos a ver qué dice Facebook. Dice Tomasinas Rodríguez, Dios guarde sus siervos, el diezmo es un mandamiento bíblico. Dice, el diezmo es un mandamiento bíblico. El WhatsApp, vamos a ver si lo componemos. El Aine López dice, muchas personas por desconocimiento dicen que para diezmar que en vez de diezmar ayudan a algún necesitado y creen que están haciendo bien. Dominicana Arias con nosotros. Miguel Lianzuru dice, el señor honra a su ministro con lo de él. O sea, que usted no le da al ministro, usted le da a Dios y Dios se encarga del ministro. Carmen Marte está con nosotros, gracias. Vamos a ver por WhatsApp, tenemos aquí a Emanuel López que dice, saludos a la joven que está contigo, Emanuel López a la joven. Que a la joven, oh, qué bien. Gracias, Emanuel, le voy a dar las gracias por usted. La joven que está con usted, santísimo. Señores, este tema es un tema que ha dado mucho agua que beber. Aparte de la parte que mencioné sobre el pastor y lo que él merece recibir de parte del señor porque está en la obra del señor. A veces yo le he tenido que decir a muchas personas cuando me hablan sobre el tema y lo dejo explicar y decir lo que creen, lo que piensan. Entonces, regularmente yo nada más le hago dos o tres preguntas sencillas, fáciles. Tú vas a la iglesia, sí, 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 claro. Ok, tú entiendes que no debes diez más. No, ¿por qué eso? Porque el pastor se los roba y yo digo, perfecto. Entonces, cuando tú vas a la iglesia, ¿cómo tú te sientes? No, bien, me gusta mi iglesia. ¿Y por qué? Ah, porque está muy cómoda, muy limpia. Digo, ok, bien. Ok. tú imagínate que el pastor tenga que trabajar secular para mantener su familia y de ese sueldo también sea él que mantenga la casa en las condiciones que tú la encuentras. Ay, ay, ay. O sea, tú entiendes que debe ser el pastor de su sueldo que tome y pague a la secretaria que está ahí todo el día recibiendo la llamada de los hermanitos como tú y como yo. Tú entiendes que es del sueldo del pastor que hay que pagar el teléfono. Tú entiendes que es del sueldo del pastor que hay que pagar la energía eléctrica. Ay, Dios mío. Y se quedan así, digo yo, no, porque según lo que tú me estás diciendo, el diezmo no se necesita en la iglesia porque el pastor trabaja y él es que tiene que suplir. Suplir todo eso. Bueno. Tú encuentras papel de baño, tú encuentras agua, tú encuentras, ¿verdad? Entonces, se quedan meditando. Algunos siguen pataleando, pero realmente el Señor lo dice, su palabra es clara. Hay alimento en mi casa. Dios no estaba hablando de arroz, comida, de habichuel y carne, sino de todo lo que se necesita para que la obra esté levantada. Claro. El ministerio de cárceles o el ministerio de licitación en los hospitales, el ministerio cualquiera. Hay hermanos que sabemos que están subsidiando ese ministerio con su bolsillo. Sí. Eso es así. Hay muchos hermanos que son generosos con el propósito de Dios. Queremos tener iglesia, queremos tener templos donde ir a congregarnos, donde ir a adorar, donde ir a recibir una palabra de Dios, pero no queremos hacer nada y queremos decir que el diezmo yo no lo tengo que dar porque ese dinero el pastor se lo roba. Bueno, ya usted lo sabe. Qué lío. Bueno, estamos en la parte final del programa el día de hoy. Nosotros hemos ampliado este tema del diezmo porque hay muchos tabúes, hay muchas ideas que la gente se ha hecho sobre este tema. Primero, el diezmo concluimos que es un mandamiento, que el diezmo no lo damos al hombre sino a Dios, que la Biblia dice que es al alfolí que debe llevarse y que los ministros, Dios mismo es el que se va a encargar de ello. O sea, que el diezmo usted no se lo está dando a un pastor, usted se lo está dando a Dios como un principio de obediencia, no como un negocio, no como un trueque y no tampoco para que Dios te bendiga, no debe ser para que Dios te bendiga o te dé, sino porque es un principio de obedecer los mandamientos de Dios y como decía mi hermano Clemente que debe ser según Dios lo requiera y no como yo opino que debe ser. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de todas las cosas, es el dueño del todo, Dios es el dueño de todo. Así que antes de que nos vayamos recordemos que Jesús, nuestro Señor, también validó el diezmar. Jesús validó el diezmar en varias ocasiones. Bueno, llegamos a la parte final del programa el día de hoy. Hoy...